Muy buenas tardes, Jorge, y tiene que ver con lo que cruza esta semana, digamos, la información más importante que se dio en esta semana, tiene que ver con el mensaje del gobernador. Su último mensaje dentro de su mandato, que finaliza, como ya todos sabemos, el 10 de diciembre del 2019, él adelantó las elecciones para el 9 de junio y nuevamente quiere ser reelecto. En esta vez se lo vio un gobernador enérgico, vehemente, como más convencido de todas sus metas, comparando lo que se hizo durante su gestión en estos tres años con lo que se hizo anteriormente durante el kirchnerismo, durante la época del kirchnerismo, rindiendo cuentas de en muchos casos de cuánto dinero se había invertido en cada una de las cuestiones sociales, económicas, de salud, en educación, en seguridad. Pero me parece que para los ciudadanos jujeños quedaron algunas deudas pendientes, que tienen que ver cómo se va a enfrentar la inflación, cómo se va a enfrentar la crisis en Jujuy, porque lo estamos viendo todos los días, la pérdida del poder adquisitivo, no sólo de los trabajadores estatales, sino de los trabajadores también privados, la suba de los paros de colectivo, la suba del PAN, la suba de los servicios públicos, el tema de anunciar también un aumento a días de las elecciones, de decirle a los estatales, les voy a dar un 10% de aumento, también se condice, digamos, con un anuncio prácticamente de tipo electoral, y bueno, y estamos tratando de averiguar algunas de las cuestiones de las que habló. Por ejemplo, el tema de las viviendas, Jorge. ¿Cuántas viviendas concretamente se han construido? ¿Cuántas están en construcción? ¿Cuántas van a estar terminadas a final del 2019? El tema del proyecto de pedir 300 millones de dólares para refaccionar escuelas, nadie se opone a eso, todo el mundo, todos queremos que las escuelas estén bien, y que si hay lugares de crecimiento poblacional, haya más escuelas, o haya escuelas nuevas, aunque queden en la ruralidad, aunque queden lejos, para que los chicos tengan educación, y eso es un plan que ellos tienen a 20 años, pero es un proyecto que se arma, que después tiene que pasar por el Ministerio de Hacienda, para ver si está todo realmente bien realizado, porque está financiado por organismos internacionales, entre esos la Corporación Andina de Fomento, que no pone tantas trabas, pero hay otros organismos que también las van a financiar, y si quieren saber exactamente en qué se gasta, se gasta también, por supuesto, en material educativo, en capacitación para los docentes, pero lo más importante es la refacción y construcción de edificios escolares, y ya sabemos que el gobernador viajó a Buenos Aires, que está en Buenos Aires, y que a partir de allí ya comenzaría este viaje por China. El viaje por China tiene que ver con pedir una parte más, con una ampliación de crédito, también para aumentar la cantidad de paneles solares de la zona de Cauchari, y que se produzca más energía solar. Todos los ejes de todo lo que él piensa hacer, los planifica para más años de los que él mismo va a estar, para 5 años, para 10 años, para 20 años, y están amparados, digamos, o sostenidos por la renta que él dice se va a obtener a través de la energía solar de Cauchari. Falta dos meses nada más para que se termine la planta de rebaje, que tenía que hacer la Nación, a través de eso, Camesa, que es la distribuidora nacional de energía, va a ser la que le compre a la provincia de Jujuy, y teóricamente, toda la energía solar que se produzca, y después de ahí las provincias irán comprando cada uno lo que necesita con respecto a este tema de la energía solar, y de ahí van a venir los réditos y los beneficios. Pero no nos olvidemos que tenemos créditos, ¿no? Ya hay que pagar, ya ayer, por ejemplo, había un vencimiento de intereses de alguna de las cuotas de los créditos. Así que veremos cómo funciona este año electoral adelantado, ¿no es cierto?, para junio en el caso de la provincia de Jujuy, y cómo todos los otros partidos tuvieron que ir acelerando estos temas de definiciones, y de postulaciones para la gobernación, para las intendencias, para ver con listas de concejales. Algunos tienen sus partidos propios, sus listas propias, algunos de los que acompañan también al gobernador van con la lista del gobernador y vice, pero tienen su propia lista de intendentes o de candidatos a concejales, o candidatos a diputados provinciales, en distintos lugares de la provincia de Jujuy, y ya los vamos a ir desglosando. Hace rato Claudia Figueroa hablaba sobre el tema, por ejemplo, el otro día de Tilcara, ahora de la zona del Libertador General San Martín, y de quiénes van a ser los candidatos. ¿Sabés, Jorge? Votar es un derecho, y es una obligación, pero también es un derecho. Nosotros como ciudadanos nos tenemos que interiorizar, porque causa terror salir, que se hizo una encuesta en la calle, y la gente no sabe ni cuándo se vota, ni qué se vota, ni qué es lo que va a pasar el 9 de junio. No es un trámite, es una responsabilidad, porque después nos estamos quejando cuatro años más, diciendo, ay, no se hace esto, no se hace aquello, no pasa nada con tal cosa, no pasa nada con tal otra. Nosotros mismos nos tenemos que preocupar por estar incluidos en el padrón, por ser ciudadanos activos, y por escuchar las propuestas que acá en Canal 7 de Jujuy ya tenemos varios programas que se van a hacer, incluido uno de debates, en donde la gente va a poder ver claramente si los candidatos que se exponen al público, tienen las respuestas o las ideas o las soluciones a las problemáticas por las que estamos atravesando. Mientras tanto, nosotros nos reencontramos, como siempre, el próximo viernes, y Dios quiere.